Tengo todo lo que quiero pero no sé Si es mi corazón que juega en contra a la vez Y ahora me ves, burlaste Pero mi mente siempre está donde tú estés Can't go back not even if I try to These thoughts of me fill up my mind and haunt you It wasn't right, it wasn't time Maybe in another world, another life Siento que siempre estaré intento pero nunca es el momento Que por más que otra te bebé ya no es nuestro tiempo Yeah babe, and there's no one to blame No es culpable, simplemente no fue No es cierto que siempre estaré intento pero nunca es el momento I try to find you but my son didn't fit in a temple Yeah babe, and there's no one to blame No es culpable, simplemente no fue My life's on the high But then they deny when I think about you I'm on the low ¿De qué quiero hablarte pa' preguntarte? Y mejor no Cause we both know We gotta go Y te recuerdo siempre cuando canto Todo lo vivido me quedó marcado Busco entender por qué no fue Pero el destino hace lo que sabe hacer Siento que siempre estaré intento pero nunca es el momento Que por más que otra te bebé ya no es nuestro tiempo Yeah babe, and there's no one to blame No es culpable, simplemente no fue No es cierto que siempre estaré intento pero nunca es el momento I try to find you but my son didn't fit in a temple Yeah babe, and there's no one to blame No es culpable, simplemente no fue My life's on the high But then they deny when I think about you I'm on the low Es que quiero hablarte pa' preguntarte Y mejor no Cause we both know We gotta let go Yeah